Música Bienvenidos a nuestro evento Forward. Para los que no lo conozcan, es un evento dedicado a temas técnicos que organizamos una vez al mes. Felices de tenerlos por aquí. Enviamos un correo, pero si no, para los que no lo usaron para llegar al evento, tenemos un código de descuento exclusivo para viajes que empiezan o terminan por aquí. Entonces, ustedes ponen el código que tienen en la pantalla en su aplicación de Cabify y tienen ese 25% para su viaje. Otro tema importante es que en todos nuestros eventos hacemos un sorteo de una camiseta del evento y lo único que necesitan hacer para participar es utilizar el hashtag del evento y al final corremos una página pública en base a un hashtag y sale un ganador. Como saben, estamos contratando todo el tiempo en Cabify. Entonces, siempre felices de recibir currículums o interés o recomendaciones. Y sin más, los dejo con nuestros anfitriones de hoy. Hola, buenas tardes. Soy Antonio de Madre DevOps. Me he puesto la camiseta del grupo que, si os interesa, hoy no hemos traído camisetas para venderlas. Se supone que ayudamos, o sea, con esto nos ayudáis a pagar los gastos del Meetup porque no somos ni asociación ni tenemos patrocinio ni nada de nada. Lo único que tenemos es la camiseta para pagar los gastos del Meetup. A propósito, anuncio que el 26 vamos a tener otro evento, ¿vale? Pero vamos, ya lo anunciaremos y si habéis venido a este, os interesa, pues podéis asistir. Tenemos ya un montón de ediciones del Meetup. No sé si nos habéis encontrado por el Meetup, por Twitter, por la página web. Pero, pues eso, que tenemos muchas maneras de llegar a vosotros. Si os interesa dar charlas, también tenéis maneras de contactar con nosotros o habláis conmigo al final y ya está. Entonces, sin más preámbulos, empieza la charla de este mes, que esta vez es una charla con dos ponentes del mes de abril. No, marzo. Y presento eso a Eduardo Ferro, que es uno de los, fue de los que empezaron Madrid de Evoops hace muchos, muchos, muchos años, de las primeras cervezas fundacionales. Antes ni siquiera de que se empezaran a dar charlas. Entonces, que es el que va a dar una charla, digamos, de cultura. Y luego, a continuación, presentaré a Borja, que dará una charla de cómo salió Cabify y de un problema de pico, me imagino, que hubo. Y ya, pues ya está. Sin más, primero, gracias. Vale, pues, bueno, yo no llevo la camiseta de Madrid de Evoops, sino la que me ha regalado mi hija por el Día del Padre. Así que, bueno, vengo un poco a lucirla. Gracias a Madrid de Evoops y a Cabify Forward por la oportunidad de dar la charla. Soy Eferro en Twitter, tengo ese blog. Suelo escribir, pues, algunas cosas que pueden tener que ver con lo que vamos a hablar hoy aquí. Y el tema de Evoops y demás, creo que más o menos puedo aportar algo. Por un lado, porque muy desde el principio, la parte de agilidad y demás, pues, ha resonado con cómo me ha gustado trabajar. Y además, porque he estado haciendo, pues, tanto de SysAdmin como Developer, he sometido también en Producto, en TechLead y muchas veces, en varias empresas, pues, me ha tocado empujar la parte de XP y de Evoops. Vale, entonces, pues, bueno, lo he hecho ya, digamos, que he generado, he ayudado a generar esa cultura en dos empresas, pues, de forma bastante avanzada y, pues, bueno, ahora en la que estoy, pues, es en la tercera que estamos en el camino. Vale, que sería en Xtel, donde estoy como VP de Ingeniería. Vale, lo primero que quería es, toda esta charla va a ser bastante cultural. Entonces, toda la gente que tenga muy claro qué es DevOps, igual va a ser un poco introductoria. La idea de la charla, que la usé primero para la Bilbo Stack, era un poco sacar ese mito de que está centrado en las herramientas o que es muy centrado en los administradores de sistemas o que es una forma cool de llamarlo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la definición de qué es lo que consideramos, ¿no? Entonces, pues, bueno, se suele considerar eso. El nombre cool para los SysAdmins. Puede ser también, pues, un equipo, ¿no? Que despliega, pues, el sistema o las aplicaciones o los incrementos de otros o el que lo mantiene. Evidentemente, esto no es así. O sea, hubiese puesto ahí un facepam claro. No es precisamente... Eso es un poco lo que se ha transmitido e incluso casi lo que se puede encontrar incluso en las ofertas que hay para buscar gente de DevOps, que no sé ni qué coño es, porque para mí es un mindset. Entonces, gente de DevOps me suena bastante, bastante raro, ¿vale? Si vamos a una definición de alguien que puede saber un poquito más y que ha estado en este movimiento un poco desde el principio, ¿no? Como Jeff Humble. Jeff Humble es... Es uno de los autores del libro Continuos Delivery y, la verdad, y está muy metido ahora en el DevOps, en el Dora Report y la verdad que suele escribir bastante sobre este tema y sobre todo como metemos este mindset de agilidad mezclando toda la parte de desarrollo y de sistemas. Él lo que considera es aprender a trabajar en lotes pequeños. O sea, esto viene muy del concepto de Lean y al final es que los incrementos que hacemos sean lo más pequeños posibles pero que podamos llevarlos hasta producción cada vez para obtener feedback de verdad. ¿Vale? Lo siguiente es que se centra en crear feedback loops, o sea, al final lo que intentamos es tener información real del sistema, real de los clientes, o sea, no hacerlo en base a como suponemos que tiene que ser y desde luego todo esto aplica bastante o encaja bastante con la idea de Lean y la idea de agilidad. Por otro lado, la idea es habilitar esa colaboración cross-funcional. Hay varias formas de hacerlo pero realmente o bien son las mismas personas con ese mindset compartido o compartiendo parte de los roles y del ownership y las responsabilidades o bien se hace desde distintos equipos pero con una colaboración total. Y siempre a través de la cadena de valor. Luego explicaremos un poco qué es la cadena de valor o qué es lo que se entiende en Lean sobre la cadena de valor. Y al final es generar una cultura de experimentación. En plan rollo no tan profesional pero más amateur, vamos, o sea, la definición que yo usaría o que he puesto en algún post en mi blog. Para mí al final es el Agile hecho bien. O sea, cuando lo sacas solo de la parte de desarrollo y lo llevas más extremo a extremo a conseguir el feedback del cliente final. Entonces para mí es ver las ideas de Agile Software Development en una visión más end-to-end a través de la cadena de valor que luego explicaremos un poco mejor qué es lo que significa. Y todo esto para empresas que sean de tecnología pero ya no se me ocurre en ninguna empresa que no sea de tecnología. básicamente cada vez son más en este sentido. Entonces, entender o ser capaz de hacer esta colaboración de forma continua es al final es controlar cómo se hace software. Básicamente. ¿Cuál es la cultura o el mindset que representa? La idea de la cadena de valor es que tenemos un flow desde el cliente final hasta el software funcionando. Y lo pongo como un ciclo porque al final o bien son los cambios va a venir con el input de lo que nos dice nuestro sistema funcionando o con lo que nos dice el cliente final. Y todo esto tiene que ser un ciclo continuo y nuestro objetivo es mantener ese flujo de forma constante. Cada una de estas cadenas de valor seguramente en cada empresa tenemos varias de ellas dependiendo sobre todo de cuál es el cliente. O sea, si estamos por ejemplo en un servicio SaaS, al final el cliente final que está usando nuestra plataforma pero también puede ser el departamento financiero interno que necesita modificaciones del ERP. También podría ser otro equipo de desarrollo por ejemplo, eso puede ser un cliente final. Entonces, en cualquier empresa al final va a haber varias cadenas de valor al mismo tiempo una o bien por cada producto o por cada principalmente por cada grupo de clientes al que estamos sirviendo. Entonces, la cadena de valor más habitual si la estiramos al final va desde ese cliente hasta el software funcionando y normalmente pasa por etapas como gente de negocio, de producto, luego igual la parte de desarrollo, la parte de operación. Al final básicamente esto genera una dinámica en que los incentivos para cada grupo son completamente distintos. Normalmente a producto pues en principio es cuantos más outputs puedan conseguir, luego vamos a ver que eso no es muy correcto, pero cuantas más funcionalidades, desarrollo pues lo que pueda para intentar poner en producción y hacer cuantos más cambios, sistemas o operaciones si estuviese separado pues al final les dice oye, a mí lo que quiero conseguir es estabilidad, entonces al final se generan unas barreras que de hecho esta es la igual no en startup pero en entornos clásicos es lo más típico desgraciadamente y esas barreras lo único que consiguen es que al final para pasar desde el cliente al software funcionando toda esta cadena sea mucho más larga de lo necesario y sobre todo hay una cantidad de retrabajo que no solemos visualizar o que no solemos tener en cuenta, ¿no? Al final en cada una de estas vallas se van generando colas porque al final lo que buscas es que el equipo de desarrollo tenga mucho que hacer que el equipo de operaciones tenga mucho que hacer que todo el mundo esté ocupado y en cada uno de esos saltos se van generando colas que lo único que hacen es que el flujo final sea mucho más rápido si ya tenemos una forma de estructurar lo clásica y vamos al extremo encima este grupo de desarrollo estaría dividido en otra pequeña cascada ¿no? en frontend backend gente de usabilidad lo que sea si añadimos otros servicios o otra gente transversales ¿no? UX UI, DBA Design, Security pues esto todavía es más lento ¿no? más lento más largo y esa es una descomposición funcional que solemos hacer de forma muy típica ¿vale? entonces llegó el Agile Software Delivery que nos tenemos que acordar que de finales de los 90 principios de los 2000 y al final bueno hizo un buen trabajo y se centró en esta parte de desarrollo consiguió que ese ciclo fuese bastante más rápido ¿vale? y yo creo que se mejoraron bastante las cosas pero no solventó lo otro sí que dijo que oye estaría bien que tuviésemos gente de producto dentro ¿no? o que tuviésemos gente representante del cliente final dentro y bueno la parte de operaciones quedó como un poco de la mano de la mano de Dios básicamente entonces al final DevOps lo que hace es intentar optimizarlo extremo a extremo o sea coger desde el cliente hasta el software funcionando ¿qué? consiguiendo que estén todos los roles ¿vale? necesarios para hacer ese incremento de valor o sea fuerza una colaboración mucho más alta y da un poco igual ¿vale? si se consigue la colaboración que cada uno de esos perfiles esté en un departamento distinto al final están trabajando juntos mejor si incluso están en el mismo grupo o en el mismo equipo pero podría llegarse a hacer incluso con gente que pertenecese a distintos a distintos equipos entonces básicamente al final lo que hace DevOps es una representación de Agile pero llevado más extremo a extremo ¿vale? porque no olvidemos que algo que se estaba haciendo a finales de los 90 era para pasar de entregar una vez cada seis meses una vez cada año y ahora estamos hablando de SaaS estamos hablando de productos que vamos a producción o que pretendemos ir a producción todos los días de forma continua entonces Agile no es suficiente pues si vemos Agile como una definición abstracta ¿vale? podríamos decir que DevOps es ese siguiente ese siguiente paso ¿vale? desde el punto de vista cultural vale esa cultura ¿en qué podemos representarla? ese extremo a extremo desde el cliente hacia el software funcionando y teniendo en cuenta un poco la definición que hemos visto antes al final lo que intenta conseguir es una colaboración continua entre todos los todas las personas que son capaces de desarrollar software y ahí me refiero no solo programadores sino todos los aspectos que tienen que estar incluidos puede ser seguridad puede ser gente de diseño de producto puede ser pues gente de producto testing QA si está separado pero al final el ownership es del equipo y el equipo es multidisciplinar y tiene que ser capaz de poderlo empujar hasta producción colaborando o por otro lado intentamos evitar esos silos esos compartimentos que son generados por esas barreras ¿vale? porque eso tiene una cantidad de coste que normalmente no es muy visible ¿vale? al final hay un montón de trabajo de cada vez que vas a solventar una de esas barreras ¿no? vas a pasar ¿no? pasas el trabajo a otra persona y ya es el problema de otro y lo pasas y es el problema del otro ¿no? y ahora que explote en producción y ahora el performance y ahora la seguridad y todo eso al final genera un montón de trabajo que no es visible ¿vale? lo normal es que se diga cuando tenemos especialistas todo funciona muy bien y es muy eficiente digo en teoría sí pero en la práctica no o por lo menos en los últimos 25 años no ha sido así igual hay alguna sorpresa lo dudo pero bueno entonces al final eso es lo que lo que intentamos evitar por otro lado se centra en que el flujo sea continuo y que sea continuo desde el punto de vista del cliente y no de nadie más o sea desde el punto de vista del cliente y de los sistemas que están en en producción ¿vale? como ya te centras en el cliente y los sistemas que están en producción hay muchas cosas que sobran si por ejemplo estás colaborando no necesitas hacer manuales de ejecución para empezar porque es físicamente imposible poner en producción cuando tienes que describir cada cambio para pasárselo a otra persona y que aprenda si eres tú mismo el que lo pones en producción todo eso se elimina todo ese waste se elimina la forma de hacer este ciclo de forma continua y sostenida desde luego es meter la calidad desde el principio o sea incrementos pequeños pero la calidad metida esa excelencia técnica ¿no? que nos comenta ya de forma seguida y además como tienes todos los roles representados y quieres hacer ese ciclo lo más corto posible lo que intentas es conseguir feedback tanto de lo que lleva producción como de lo que te van diciendo los sistemas todo esto en ciclos en ciclos pequeños ¿vale? y así maximizas el aprendizaje entonces ahora viene la parte de prácticas y herramientas realmente lo que voy a hacer es listarla y comentar varias pero precisamente el mensaje de la charla es que es la parte menos importante aunque aparentemente ha sido la más sexy o es la que más ha trascendido o bueno o por la que a la gente pues más tequis nos va nos va enganchando ¿vale? entonces como prácticas yo me voy a centrar en algunas pero básicamente una vez fuera de la definición y del mindset que indica DevOps hay un montón de prácticas pongo puntos suspensivos porque hay estas y muchísimas más que realmente están alineadas con eso ¿vale? o sea mientras mantengamos que es el flujo continuo mantengamos que es colaborativo y que intentamos tener feedback crear esa cultura de aprendizaje tenemos estas y tenemos otras cuantas ¿vale? entonces bueno vamos a ir desgranando algunas de ellas la primera es los desarrolladores que estén on call esto se trata un poco de conseguir que el dolor esté compartido o sea no hay forma mejor para conseguir que la calidad del código en producción sea buena o del sistema de despliegue es que lo sufran todo el mundo y entonces vamos tienes un incentivo bastante bueno ¿no? si te despierta a las 3 de la mañana el móvil porque has hecho una cagada te aseguro que tienes muy claro cuál es tu prioridad al día siguiente ¿vale? o el lunes si ha sido un fin de semana entonces eso es una cosa bastante importante que tampoco es fácil de conseguir porque a veces los incentivos a las empresas están un poco casi en contra de esto porque parece que no es óptimo luego los requerimientos de OBS y las cosas no funcionales y el tema de métricas la observabilidad y demás siempre se ha considerado que era como un trabajo de baja categoría o que no estaba puesto de forma muy explícita y realmente cuando estamos hablando de un producto escalable no es opcional o si estamos hablando de SAS no es opcional no tener métricas o si estamos hablando de producto y no de consultoría no es opcional que la persona de producto tenga esa información ¿vale? por otro lado con esto pues viene es muy fácil introducirlo cuando los desarrolladores están en un call básicamente luego lo mismo para lo que hemos comentado de que el código sea production ready por los incentivos que se generan cuando estás compartiendo ese dolor y lo mismo pues para instrumentación y monitorización ¿vale? al final pues esta es la frase ¿no? del CTO de Amazon tú lo has construido pues tú lo ejecutas ¿no? tú lo mantienes y tú te encargas de ello y al final eso consigue por un lado que se solventen las cosas del producto como lo haría un desarrollador o sea un desarrollador de forma innata intenta automatizar y de forma innata intenta que sea repetible el proceso entonces la verdad es que esa forma de pensar es muy buena ¿no? una entrevista a gente de Google le preguntaban que qué consideraba SRE decía pues es operaciones cuando se lo dejas hacer a desarrolladores ¿no? eso es lo que sale vale en cuanto a qué prácticas patrones y herramientas pueden estar asociadas con que los desarrolladores estén on call pues podemos hablar de alarmas accionables los que están en negrita yo son los que creo que tienen un poquito más de peso o en algunos casos los que están más de moda pero es lo que os digo o sea el tool o sea el tooling va a cambiar todo el tiempo y encima en toda esta parte que hablamos de DevOps a mucha velocidad entonces no es tan importante lo más importante es por qué y cuáles son las prácticas y patrones y sobre todo cuál es el mindset que nos lleva a que esto tenga sentido ¿vale? entonces las alarmas tienen que ser accionables yo creo que eso es una cosa bastante importante ahora pues bueno en ciertos contextos está bastante de moda que hagamos pull de las métricas el login centralizado casi se da por supuesto o casi imprescindible temas de observabilidad entendido como eventos con una cardinalidad la más detallada posible pues también está cogiendo bastante fuerza tanto que incluso se habla de pasar de cosas como TDD a que hagas desarrollo dirigido por la observabilidad ¿no? o sea es decir que según estás haciendo eso estés poniendo los requisitos de cómo quieres que se vaya a observar ¿no? ese código en producción y luego pues bueno hay una serie de herramientas pero bueno simplemente he puesto algunas que ahora mismo están teniendo peso pero tenemos que entender que eso va a cambiar todo el tiempo y no es casi importante ¿vale? es mucho más importante lo que hay detrás y bueno pues ahora parece que Prometheus pues es el sistema estrella para monitorización por lo menos en ciertos entornos bueno pues a la FANA para atrás para Dashboard o Fluentd por ejemplo para el resultado de los logs luego hay una parte muy importante de esa cultura de DevOps y es la automatización o sea cuando queremos que sea repetible y cuando queremos que se hagan los cambios con una frecuencia muy muy alta la única posibilidad es que sea automático o sea los humanos somos bastante malos en cuanto a velocidad repetir cosas se nos da fatal nos equivocamos más que monos y además es un uso bastante bastante esclavista ¿no? de los humanos entonces tenemos básicamente que generar esta automatización que podemos verla en dos vertientes ¿no? la infraestructura como código y la gestión de la configuración aquí pues hay una serie de prácticas y patrones que están cogiendo bastante peso el tema de infraestructura inmutable pues está siendo teniendo bastante seguimiento sobre todo si estamos hablando de cloud realmente no tiene baja mucho peso el tema de cambiar la configuración ¿para qué quieres cambiarla? si es tan barato generar uno nuevo y es mucho más mucho más sencillo ¿no? el tema de containers pues desde luego ha puesto accesible a cierto nivel cosas que antes solo se podían hacer y si os dais cuenta no es más que una parte de infraestructura inmutable pero a cierto nivel en vez de a nivel de los sistemas o a nivel de las máquinas por ejemplo si no estás en cloud pues a otro nivel te lo permite ¿vale? el tema de de la gestión de configuración aunque empezó con muchísima fuerza y fue algo de lo que de lo primero que apareció en el movimiento ¿no? un poco como como reacción ¿no? a esos snowflakes ¿no? a esos servidores que nadie sabía ni por qué funcionaban y no querías ni tocarlos con un palo no vaya a ser que se cayesen porque no iban a ser reproducibles ha bajado ahora un poco de peso porque cuando vamos a infraestructuras inmutables cuando vamos hacia plataformas a service cuando vamos hacia Kubernetes o cuando vamos hacia otro tipo de cosas ya no es tan pesado igual lo necesitas para la máquina básica pero no tienes que definir todo porque estás metiendo mucha parte de esa configuración en los containers entonces siguen teniendo mucha importancia pero no como pues no sé en el 2010 o así que estaban cuando estaban un poco empujando muy fuerte o en el 2009 pues cuando estaba Puppet o estaba Chef yo creo que fue un poquito después bueno y dentro de eso pues bueno aunque han perdido algo de fuerza pues como herramientas Puppet y Chef parece ser cansible en la parte de Coff Management pues es el que más peso ha cogido pero todo esto a mí me parece muy circunstancial creo que lo importante es saber para qué vale la gestión de configuraciones y bueno parece que en definir infraestructura pues Terraform ahora tiene bastante peso Docker por supuesto pues ha hecho sencillas algunas cosas pues estaban siendo complicadas en el pasado ¿vale? luego otro de los puntos que creo que ayuda a esta parte de DevOps es el tema de que la plataforma sea un self-service para todos los equipos o sea lo primero que hay que conseguir es que los equipos puedan hacerse cargo de su propio software y para eso tienen que ser capaces de sacar nuevos servicios de desplegar los que tengan sin intervención de nadie más o sea tirar tus mierdas a otra gente o sea eso es una falta de respeto bastante importante ¿vale? entonces yo creo que este debería ser un objetivo y si es algo que no hemos conseguido todavía debería ser uno de los puntos primeros a los que atacar o hay una parte de cómo de qué puntos de inflexión o cómo se puede hacer para introducir ese proceso cuando no estás todavía en esa cultura ¿vale? y bueno ese objetivo de que cada uno opere sus servicios que para eso al final sí que hay una infraestructura de base que alguien tiene que crear ¿no? en esta plataforma self-service pero luego cada equipo pues puede tener sus métricas o sus alarmas o sus bueno lo que él necesite para operar sus sistemas ¿vale? entonces aquí bueno hablamos temas como bueno desde luego que los deploys sean repetibles que sean con un comando lo cual ya te implica que lo puedes meter en cualquier lado que haya pipelines de deployments luego han mejorado mucho el hecho de que por supuesto asumo que todos esos deployments los puede hacer cada uno de los equipos ¿vale? y bueno han aparecido pues todas las formas que tenemos de hacer deployments sin pérdida de servicio porque cuando estamos hablando de salir a producción con la mayor frecuencia posible no tiene sentido si no tienes una forma de no perder servicio ¿vale? pues claramente en los 90 era algo a lo que no le daban peso porque total las cosas se podían parar no tenían problema eso ahora ya es impensable ¿vale? luego aquí como herramientas pues por diversas circunstancias parece que al menos como base para orquestador de containers pues Kubernetes ha acabado ganando un poco la batalla ¿no? se ha convertido en un estándar de facto aunque en la medida lo posible debería ser quedar por debajo de la infraestructura y los equipos están en un nivel de extracción un poco mayor ¿no? bueno pues un OpenShift un Cloud Foundry o ideas como lo de Heroku y demás ¿vale? luego está el tema de diseño para el fallo cuando salió el libro XP el subtítulo era Embrace the Change ¿no? ese era el movimiento ágil era abrazar ese cambio ¿no? asumir que iba a estar cambiando completamente pues con la complejidad de los sistemas que tenemos ahora y ahora que han ido escalando lo que tenemos que abrazar es el fallo por lo menos el fallo parcial tenemos que conseguir que no se convierta en un fallo total que no afecta a los clientes y aún así pues tenemos que diseñar asumiendo que va a fallar todo el tiempo y sobre todo aprender de ello ¿vale? que esa es una de las cosas que nos ha costado mucho ahí he puesto dos referencias de dos libros las pongo al final pero bueno son bastante interesantes hay una cosa bastante curiosa hay como dos épocas en la parte de DevOps hay una primera época en que es la gente de operaciones absorbiendo del movimiento ágil el cómo hacer cambios poco a poco abrazar ese cambio asumirlo y demás eso ha pasado durante unos cuantos años y según hemos ido avanzando y hemos llegado a cosas web scale se está pasando ahora justo lo contrario es la gente de operaciones la que está enseñando a gente que venía de desarrollo de decir oye no tenéis ni puñetera idea de cómo operar esto a gran escala entonces aparecen cosas como observabilidad aparecen cosas bueno pues como inmotabilidad ese tipo de cosas entonces es curioso porque ahora venimos esa no sé si suena ahí una pequeña venganza ¿no? de cómo se está operaciones explicando a cómo se hace software cuando tiene que ser production ready ¿no? y la primera fase era pues cuando operaciones estaba aprendiendo de las partes de agilidad ¿vale? aquí yo creo que es muy importante en nuestros sistemas que optimicemos para el tiempo de recuperación si nosotros asumimos que siempre vamos a tener fallos parciales y que vamos a fallar y de que y que no podemos evitar eso por mucho que lo queramos ¿vale? o sea no podemos legislar contra el fallo es muy importante que a lo que le demos peso es cuánto tardamos en recuperarnos porque al final si vamos a tener muchos cambios y algunos van a fallar si optimizamos cuánto tardamos en recuperarnos es lo que nos va a permitir que el sistema cada vez mejore y cada vez sea más resiliente y demás ¿vale? incluye por supuesto en que la observabilidad la monitorización o incluso la recuperación automáticas deberían ser parte de nuestro producto o sea deberían ser parte de lo que metemos en los paneles de desarrollo parte de las cosas que hacemos no es algo ni que hace otro equipo ni que se hace después sino que se incluye en cada una de las funcionalidades es decir ¿cómo voy a mirar esto? ¿cómo voy a saber si está fallando? lo mismo que haces la definición de un test tienes que poder hacer la definición de cómo en producción lo vas a poder validar ¿vale? y en cuanto a diseño para fallo pues la verdad es que han aparecido muchos patrones bastantes en en estos libros ¿no? pues los circuit break retries la herramienta de blameless incident report yo creo que es una muy importante para aprender a empezar a aprender de cuando tienes fallos y además creo que es algo fácil de meter y que cambia bastante la cultura luego está el tema de poder ir aprendiendo con experimentos controlados en producción o bien por temas como el chaos engineering o los game days que al final es reservarse ¿no? unos días unos entornos o incluso en producción para validar eso no es para cuando piensas que puede fallar tu sistema a ver qué ¿no? ponerte a hacer cosas aleatorias ¿no? a ver qué pasa no, es cuando ya piensas que es lo suficientemente robusto es cuando te pones a meterle más presión a ver si realmente es así o no y dentro de herramientas pues realmente puesto algunas ¿no? simplemente porque hay un poco más de moda pero al final esto yo creo que es cómo desarrollamos nuestros sistemas qué patrones usamos y cómo cuando estamos diseñando esas funcionalidades pues pensamos acerca de ellas vale continuos delivery que yo realmente si me diríais que es SIA pues diría que es continuos delivery diría que es entrega continua y si me preguntaríais que es DevOps pues diría que lo mismo o sea que básicamente para mí convergen ¿vale? empiezan desde puntos distintos pero hoy por hoy debería ser algo hacia lo que hacia lo que tenemos entonces al final es que lo podamos hacer de forma sacar la producción de forma automática y rápida porque al final eso es lo que consigue que ese ciclo de la derecha pues sea lo más corto posible ¿vale? y tengamos feedback lo más continuo posible entonces aquí es ese es el resumen o sea para mí eso es SIA el software de Blombo ¿vale? entonces ya no vale solo con la parte de desarrollo al final lo estás viendo desde el punto de vista completo del producto y lo estás viendo desde el punto de vista extremo a extremo ¿vale? aquí podríamos hablar de integración continua bueno no sé si vamos a la siguiente bueno vale los pipelines de deployments y una cosa muy importante y este es un punto de inflexión es que despleguemos durante las horas de trabajo yo asumo que todo el mundo que está en Cadify pues lo tiene asumo que los que habéis venido de otras startups también ¿quién todavía sigue algún equipo saliendo en producción fuera de horas de trabajo? o sea ¿nadie? genial no no genial porque al final eso por ejemplo es un punto de inflexión y aunque no lo penséis los que estamos aquí cuando he preguntado esto en algunos otros sitios todavía había mucha gente que salía cada varios meses y además bueno pues eso santiguarse todo el equipo junto igual quedar el fin de semana con pizzas ¿no? lo típico es salir pues una vez cada tres meses entonces cuando ves ese sufrimiento que además es totalmente injustificado pues es bastante no sé bastante desalentador ¿vale? entonces muy bien que por aquí eso ya no tiene ningún síntoma una cosa muy importante al final es la capacidad que tengamos de hacer testing automático porque es completamente posible que hagamos entrega continua sin tener eso bastante gestionado y luego el tema de que un deployment no es una release o sea al final tenemos que trabajar o bien con features toggles o con algún otro mecanismo que tengamos para que eso lo podamos diferenciar una release es una decisión de negocio ¿vale? de cuando consigo feedback de que pongo delante los clientes nunca es una decisión técnica la decisión técnica es que tenemos que ser tan buenos haciendo deployments que nunca esperen por nosotros para hacer la decisión de negocio sino que nosotros ya lo tenemos habilitado y oye ¿quieres habilitarlo? ahí está y bueno aparte de features flags pues no se me ocurre en muchos escenarios cómo hacerlo que no sea a base de poder tener eso y luego integración continua que lo pone para entrega continua no es que pase por el Jenkins tus future branches al final es que todos los desarrolladores metan a la línea de de master o tranco como la llamemos a la principal o si queréis no a esa pero a una desarrollo e integren todos los días todo el código y eso te fuerza a que trabajes en incrementos muy muy pequeños ¿vale? y que eso esté siempre disponible para salir a producción y potencialmente que salga esa producción entonces no es tener future branches que duran dos semanas o que duran una semana y que al final se emergean y salen a producción porque ese es un juego muy sucio del que el último que emergea la ha cagado ¿vale? porque todos los demás han pasado por delante y él se come todo el problema entonces continuous integration creo que es una de las prácticas de stream programming que peor se ha entendido ¿vale? porque hemos pensado que lo que es muy bueno para proyectos open source con gente que no se conoce y que están colaborando ¿no? de forma asíncrona es bueno para productos de delivery no tiene no tiene ningún sentido ¿vale? sirve para colaborar con terceros y está muy bien y tiene un valor muy importante ¿no? las pull requests y demás pero no para no para producto y aquí pues bueno la forma de hacer esta entrega continua pues para mí desde el punto de vista de desarrollo pues son las prácticas XP o similares pero que te consigan los mismos objetivos ¿vale? no tienen por qué ser exactamente esas pero algunas que te den ese confidence por ejemplo del testing o que te den esa seguridad por supuesto pipelines de deployments y los features toggles por ejemplo que hemos hablado para el tema de que la release y el despliegue estén completamente separadas y sean decisiones separadas tenemos que ser capaces también de hacer cambios en paralelo que es una cosa que suelo ver que nos cuesta mucho igual las startups más de producto sí que están más acostumbrados ¿no? al final todo lo tenemos siempre en un estado continuo de migración o sea siempre estás pasando del modelo de base de datos antiguo al nuevo de esta forma que se hacía de la forma A a la B y todo en pequeños cambios y tenemos que ser capaces de hacerlo en incrementos muy muy pequeños ¿vale? y bueno pues algunas de las herramientas asociadas a esta parte ¿vale? ¿cómo introducimos DevOps? si tenemos la mala suerte de cambiar de estar en un sitio que no tiene esta mentalidad y además está muy lejos de tener ¿vale? aquí recordamos que queremos pasar de aquello seguramente incluso con una división entre frontenders backenders y otra gente y el de UX y el tío de QA y el tío de seguridad y algún arquitecto por ahí pues para que le dé un poco de empaque al asunto y queremos pasar a un trabajo colaborativo ¿vale? pues al final estos son los The Three Way of DevOps esto lo cuentan muy bien en el libro de DevOps Handbooks al final es primero te centras en el flow y que vaya extremo a extremo o sea intentas que vaya desde el cliente hasta lo que está en producción y todo lo demás bueno puede ser un mal necesario y que todavía no puedes quitar pero no deja de ser algo que no está aportando valor luego te centras en tener feedback real no lo que te digan sino lo que te digan tus clientes y tus sistemas pero validando los datos y luego intentas eso que sean en ciclos cada vez más pequeño y ya empiezas a aprender estos serían como los tres focos cuando estás haciendo esta transformación me da un poco urticaria pero ahora se está empezando a hablar de transformaciones de DevOps o sea ya se nos va todo de las manos y al final sigue siendo lo mismo de antes pero vamos quemando palabras y quemando palabras y entonces no podemos usarlas y nos tenemos que inventar nuevas pero en realidad sigue siendo lo mismo aquí por ejemplo una forma es si tenemos un equipo de delivery sobre un producto si es pequeña la empresa pues realmente puedes hacer con un self-service platform no tienes por qué hacértelo lo mejor es comprarlo siempre que puedas o sea si tienes esa disponibilidad pues ahora con cloud es bastante fácil que puedas acceder a eso y podrías crear otros y al final esa self-service platform le tiene que dar autonomía a cada uno de esos equipos y esos equipos tienen que tener toda la gente necesaria para hacer de vez en cuando puede que no te salgan los números y dices oye es que tengo tres equipos si son una persona de UX vale igual lo que tienes que ir temporalmente a distintos sitios donde más vaya haciendo falta y sobre todo hay una cosa que nos olvidamos es que se puede mentorizar a la gente o sea puedes pasar de alguien que está en un equipo de arquitectura a que realmente esté trabajando con los equipos durante cierto tiempo y que mejore los skills generales de arquitectura de todos esos equipos ¿no? ese podría ser uno de los objetivos luego en algunos de los casos pues puede aparecer un equipo de plataforma ¿vale? que algunas veces es el equipo que suelen llamar equipo de DevOps a mí no me gusta para nada ese nombre o se puede llamar el SR de Team o se puede llamar Production Engineering en cualquier caso en realidad si os dais cuenta es un equipo normal que tiene unos clientes y tienen un software funcionando solo que sus clientes igual son los otros equipos de delivery ¿vale? el software funcionando igual son el pipeline de deployment igual es el sistema de gráficas igual es la librería o el componente reusable de no sé qué pero al final lo que aplica para aquellos equipos aplica también para este equipo si no sé al final ves una oferta de trabajo y te ponen para el equipo de DevOps y ponen así puedes hacer todos los despliegues de todo el mundo hay que huir como una rata o sea eso es que no han entendido para nada esa mentalidad no tiene no tiene ningún sentido entonces lo que sí que tiene sentido es oye a cierta escala puede tener mucho mucho sentido que haya alguien creando esa plataforma de servicio a poder ser que no inventen la rueda desde cero pero que vayan haciéndola y que atiendan a sus clientes y sus clientes son los otros equipos los otros equipos de delivery y luego una de las cosas muy comunes es que cuando al final hay expertos pues estos expertos se puedan ir a integrar con los otros equipos para ir mejorando los skills y mejorando la autonomía de esos equipos vale vale las métricas que tienen sentido para para ver hasta qué punto estás yendo en este camino de la agilidad pues al final es la frecuencia de despliegue el lead time for changes o sea al final es cuánto tiempo tardas en sacar ese cambio a producción hay una vertiente de ese lead time for changes que sería a nivel puramente técnico o sea desde que haces el commit hasta que está en producción o el más general que sería desde que empiezas a trabajar en algo hasta que lo pones en producción vale eso nos daría la velocidad en general y luego para ver la estabilidad sería cuánto tiempo de media tardas en restaurar una caída de servicio parcial o total y cuántos de esas veces que sales a producción tienes fallos o sea qué porcentaje tienes en principio intuitivamente podríamos pensar que si mejoras la velocidad vale joderías la estabilidad o que si cambias poco vale pues eso al final lo que se ha demostrado empíricamente y luego pondremos las referencias es que eso no está reñido siempre y cuando tengas la calidad en todo el proceso es decir la digamos los high performance no la elite está consiguiendo mantener esos dos y además muy separados de de los que van de los que van por detrás y es capaz de conseguirlo aumentando las dos al mismo tiempo los dos bloques de métricas si aumentamos la primera parte y somos unos cerdetes vale pues lo que sufre es la estabilidad y eso se llama cowboy development o no sé como queráis pero suele acabar bastante bastante mal y luego la otra es oye bueno aquí como no cambia nada pues el change failure rate es cojonudo es decir eso es cuando está una empresa o una cadena de valor totalmente capturada por gente de sistemas que no pretende aceptar ningún tipo de cambio ¿no? entonces pueden suceder cualquiera de esas dos cosas ambas dos son totalmente disfuncionales ¿vale? y los puntos de inflexión y suerte que parece que aquí todo el mundo pues es capaz de desplegar trabajando o sea durante las horas de trabajo os sorprenderíais en otros públicos pues realmente que no es tan común como pensamos sobre todo pues cuando ya estás en producto pues te acostumbras y desde luego no quieres volver a lo anterior pero no es tan tan común desgraciadamente ¿vale? el hecho de que los equipos se puedan hacer los deployments ellos mismos pues es también otro punto de inflexión en este camino que tenemos los blameless incident reports o sea al final el hecho de que las incidencias de producción realmente aprendamos de ellas bueno pues haya un proceso que las gestione y que luego veamos oye que cambios tenemos que hacer en el sistema para que esto mejore para que no se pueda repetir también es un punto de inflexión importante y cuando empiezas a ver que empieza a ver dashboard y métricas no es casi ni tan importante que es lo que hay ahí pero es ya cuando la gente ha empezado a ver datos de verdad y empieza a cambiar esas opiniones por tener feedback real ¿vale? Entonces referencias bueno lo que comentaba por ejemplo de esas métricas están en el libro este Accelerate que viene del DevOps Report es una serie de encuestas que han hecho desde el 2014 y se van viendo evolucionar que es como correlacionan pues temas por ejemplo de despliegue con la con la frecuencia o con la calidad o con el número de cambios que tienen y como lo hacen los high performers los low performers y demás viendo desde el punto de vista de negocio o sea tiene un valor bastante importante ese libro sobre todo para demostrar la necesidad la necesidad de ello The Phoenix Project pues la verdad es que es una novela y es muy muy divertida porque si lleváis un tiempo en esta industria pues vais a veros representados en muchos de los de los personajes y es hasta graciosa el DevOps Handbook es un poco complemento del del proyecto Phoenix y al final lo pone digamos un poco más explícito como hacer este este viaje y el Continuous Delivery aunque tiene yo creo que como 10 o 12 años yo creo que las el todo el tooling ha cambiado pero las ideas son perfectamente vigentes ¿vale? el resumen del Dora ¿no? de la parte que hemos comentado de este libro Accelerate aquí tenéis un resumen bien empacado y bien compacto para usar con niveles C y gente que no tenga fe ¿vale? entonces es bastante útil no pero es muy útil porque lo explica bastante bien y lo da con datos si no le valen las referencias pues podéis ir al libro y hay muchas charlas en las que explican todo el proceso que han hecho desde el punto de vista científico para obtener esos datos y como casi todos los estudios que tenemos realmente son irrisorios en realidad esto es casi lo mejor que tenemos ahora mismo de datos reales ¿vale? porque todos o sea no es que tengamos una base muy científica en lo que hacemos ¿vale? y conclusiones pues DevOps no son herramientas es un mindset es una cultura incluye o requiere Agile Development o incluso podemos decir directamente que es Agile ¿vale? si tuviésemos que describirlo con una sola pues yo diría que es entrega continua ¿vale? de forma sostenible de forma vamos que tengas problemas y al final es centrarse en el flow conseguir tener feedback real para poder tomar decisiones y tener un aprendizaje continuo tanto de cómo funciona el sistema como de como de nuestro cliente y bueno esto me imagino que ya lo sabéis este es un chiste muy muy viejo y ya está esto era lo que tenía que compartir así que si tenéis más preguntas o feedback pues bienvenido sea ¿alguna pregunta? igual es que he estado predicando a conversos es que estaba igual diseñada vale pues entonces vale pues ahora la palabra Borja muchas gracias bueno buenas tardes gracias a todos por venir hoy hoy queremos desvelar en Cabify lo que ocurrió detrás de bastidores el día que regalamos viajes en Madrid y también vamos a ver de paso cómo se aplica un poco toda la teoría que nos ha contado Eduardo y cómo tenemos realmente nosotros ya implementado una mentalidad de Bebox un poco de contexto sobre esto es que el 26 de diciembre de septiembre perdón de 2018 regalamos durante 12 horas viajes gratis en Madrid cualquier persona que tuviera cuenta o que se la creara en ese momento podía viajar de manera gratuita claro antes de hacer esto lo anunciamos en todos los medios posibles y la repercusión fue muy grande radio redes sociales televisiones etcétera y no os imagináis lo que nos pasó pues que la carga que recibió nuestra plataforma se multiplicó por 5 tuvimos 5 veces el número de usuarios registrados 5 veces el número de viajes pedidos y de estimaciones realizadas en Madrid con esto que ocurre pues os vamos a contar un poco de background sobre lo que para nosotros es el camino crítico cuál es el núcleo de nuestro negocio que es al final realizar viajes entonces ofrecemos diferentes categorías de servicios de forma interna y los categorizamos de la siguiente manera el camino crítico es el primero que es el poder hacer viajes de punto A a punto B estimar crear el viaje que se está siendo un conductor etcétera el segundo es que también es importante que podamos cobrar esos viajes este proceso se hace más tarde es de forma síncrona y digamos que si falla se puede reintentar así que no lo consideramos tan crítico y por último tenemos todos nuestros servicios que hacen analíticas soporte a usuarios servicios que consideramos que nos ayudan a mejorar en el futuro esto es un poco la descripción de lo que es nuestro camino crítico cuando abres la aplicación te geolocaliza te traduce la localización a una dirección después puedes autocompletar cuál es tu destino y una vez hecho esto se genera una estimación con la lista de productos que puedes elegir y a partir de ahí puedes crear el viaje una vez creado el viaje este flujo es importante porque luego está relacionado con las cosas que nos ocurrieron ese día cuando se crea el viaje se asigna un conductor y a partir de ese momento bueno durante todo ese flujo del viaje se van actualizando el estado la aplicación recibe actualizaciones para saber a qué distancia está el conductor si ya te está esperando etcétera y el último la última acción que consideramos crítica es poder actualizar el viaje decir voy a cancelarlo y que ese conductor ya se libere esto es un poco el modelo de arquitectura súper simplificado lo que tenemos es gracias a que diferenciamos nuestro camino crítico de nuestro camino no crítico las aplicaciones hablan con dos servicios frontales que abstraen toda la complejidad que tenemos en el backend que nos permite también tener un contrato muy fuerte con las aplicaciones y ser retrocompatibles hacia atrás con versiones anteriores y además tenemos separado el camino crítico del normal para poder escalar en caso de tener problemas en la vía crítica digamos así que ¿qué creéis que pasó? pues esto es nuestro departamento de comunicaciones diciéndole al mundo que no había ningún problema nos explotó todo todo lo que podía fallar falló bueno no todo pero ahora hemos seleccionado cuatro de las incidencias más importantes y vamos a ir en orden y vais a entender un poco qué fue lo que pasó no os lo he dicho al principio pero trabajo en el equipo que se encarga el equipo se llama Pricing y mi equipo es responsable de calcular las estimaciones el precio final etc y yo estaba de guardia este día muy relacionado con la cultura de DevOps así que cuando esto explotó que además explotó a las 10 menos cuarto 15 minutos antes de que ni siquiera estuviéramos regalando viajes gratis porque la gente ya estaba intentando ver si eran gratis o no entonces 15 minutos antes yo pensaba que iban a darnos un poco de margen pero no lo que vimos en nuestras gráficas voy a poner muchas gráficas para que veáis lo que nosotros vimos en ese momento de repente el 80% de peticiones que llegaban al servicio devolvían error 500 nuestro estimador los tiempos de respuesta se multiplicaron por 30 bueno más y la memoria se puso en las nubes y no entendíamos qué estaba pasando no teníamos la imagen completa de qué ocurría pero en ese momento decidimos actuar de dos maneras una parte del equipo que eran los desarrolladores intentaron investigar qué problema había en la memoria porque se estaba aumentando tanto y la parte el equipo de sistemas dijo vamos a escalar esto como sea vamos a intentar meter máquinas ahí ¿qué pasó cuando intentamos escalar? que nos dimos cuenta que no teníamos recursos suficientes en la plataforma y dijimos bueno pues no pasa nada metemos más máquinas pues resulta que nuestro proceso de meter máquinas en la plataforma dura una hora y no lo teníamos previsto teníamos métricas sabíamos cuando miramos que estábamos en el límite pero no teníamos alertas entonces no sabíamos que ya deberíamos haber estado metiendo máquinas conclusión tuvimos que ir por una tercera vía que por suerte teníamos implementada de semanas anteriores que ya habíamos tenido problemas y lo que hacía era simplemente puentear ese servicio en la estimación devolvía una estimación fija falsa de cartón que decía sí puedes pedir un coche y no sabemos cuánto te va a costar y luego hablaremos un poco más de eso pero realmente fue lo que nos salvó esta vez y dijimos vale ya está hemos solucionado habéis visto aquí que la gráfica bajó estábamos tranquilos pues os hacéis una idea de lo que pasa cuando un montón de personas se están probando a estimar y no lo consiguen y de repente pueden y piden todos un viaje a la vez la pista es buena pues lo siguiente que se nos rompió fue que no podíamos crear viajes tenemos una base de datos de viajes en caliente digamos los que están activos y luego cuando terminan pasan a otra base de datos y esa base de datos la habíamos cambiado recientemente y no la habíamos testeado con carga todo lo que hubiéramos debido entonces la saturamos saturamos el número de conexiones la CPU se fue al 100% lo bueno de este caso fue que lo detectamos muy rápido porque esto sí que lo teníamos como muy centrado cuál era el problema y pudimos cambiar en nuestro proveedor de base de datos de uno a otro nos lo escaló súper rápido y no tuvimos ningún problema era MySQL en Google Cloud el problema de esto tampoco teníamos alertas no nos enteramos de cuando ya estábamos en el límite las alertas son súper importantes fueron una de las cosas clave que aprendimos que luego lo repetiré es que las alertas son la vida bueno me he adelantado ¿qué pasa cuando se crean todos los viajes a la vez? pues que hay que asignarles un conductor y no fuimos capaces estamos siempre iterándonos siempre haciendo cambios y desplegando producción continuamente y recientemente habíamos cambiado nuestro algoritmo de Matcher el que asigna viajes y conductores disponibles lo que vimos fue esto la primera gráfica es el número de viajes activos y de conductores disponibles este nuevo algoritmo el anterior era de orden n cuadrado y el nuevo era de orden n cubo y esto es la típica pregunta chorra que te hacen en las entrevistas que dices ¿por qué me pregunta cuál es la complejidad del algoritmo? pues a veces es súper importante cuando tienes una carga muy grande lo bueno que pudimos hacer bueno este es el problema que cuando llegamos a ese límite no fuimos capaces llegábamos a Time Out de hecho se ven en la gráfica de abajo llegaba a 60 segundos o un minuto y ya el matcher paraba y no era capaz de resolver las asignaciones lo bueno de esto es que teníamos el plan B teníamos el matcher antiguo porque estábamos haciendo pruebas continuamente de Ibitesting de vamos a activarlo durante un tiempo en esta región a ver cómo funciona la solución fue tan sencilla como vamos a cambiar el matcher en Madrid ponemos el que tenemos antes que es un poco menos óptimo pero funciona mejor cuando tiene más volumen una de las medidas correctivas que hicimos aquí fue que eso se activara de forma automática que no tuviéramos que hacerlo sino que fuéramos capaces de cambiar de uno a otro luego incluso mejoramos el actual de tal forma que ahora mismo creo que hace meses ya que nunca hacemos fallback al anterior ya el nuevo optimizado funciona mucho mejor vale y por último el último fallo que tuvimos cuando ya pensábamos que no podía fallar más esto ya es por la tarde o sea llevábamos ya horas arreglando cosas y ya estábamos como tranquilos las aplicaciones empezaron a fallar y no devolvían no se actualizaba el estado lo que vimos aquí fue y nos costó mucho también porque estábamos ya muy cansados era que nuestros frontales de las aplicaciones estaban devolviendo muchos errores pero no veíamos claramente en qué endpoint era y qué estaba pasando tardamos bastante tiempo en investigar y darnos cuenta de que el problema venía en que estábamos saturando uno de los servicios qué casualidad que el servicio que estábamos saturando era el de las estimaciones y ahí me tocó otra vez entonces al investigar un poco más en las gráficas nos dimos cuenta que estábamos recibiendo el mismo número de peticiones 200 que 400 y era muy raro porque no teníamos tanto volumen como para tener tantas peticiones 400 el problema venía porque cada vez que actualizábamos el estado estábamos preguntando por el precio del viaje y el precio del viaje no se setea hasta el final pero sin embargo nosotros nos encargábamos todo el rato de cada vez el frontend digamos el frontend de la aplicación lo comprobaba por si acaso ¿está el precio? ah no pero en realidad solo hacía falta hacerlo al final comprobando cuál era el estado en el que se encontraba el viaje y entonces hacer la petición o no hacerla conclusión de lo que aprendimos de esto este tipo de cosas se nos pasó en el code review nadie lo dio como que fuera un problema pasaron los test todo iba bien pero en Cabify en concreto tenemos varios equipos y cada equipo es dueño de sus servicios es un poco tú lo construyes tú lo ejecutas pero también tienes que ser consciente y ser un buen vecino en tu plataforma y no machacar al resto de servicios sino saber cuándo necesitas información de ellos y accederla solo cuando la necesitas así que tener cuidado con eso que las peticiones no son gratis bueno no todo fue mal hubo cosas que fueron bien también vamos a verlas no fue la primera que nos caímos nos hemos caído muchas veces y cada vez lo hacemos mejor y mejoramos mucho nuestros tiempos de recovery lo veremos luego al final y lo que teníamos ya muy claro era la metodología que seguíamos cuando empieza un incidente cómo operar cómo resolvemos esto de la forma más sencilla posible y una de las cosas que me ha gustado mucho de la charla de Edu es que hablaba de blameless IRS y es no echar culpas en ese momento no es momento de echar culpas es el momento de ir todos a una y resolver el problema ver qué está pasando entonces este es nuestro flujo de cómo empiezan las incidencias típicamente empieza con una alerta y con una alerta automática la persona que esté de guardia las personas que son responsables de servicios de Critical Path están de guardia y rotaciones se conectan y entonces escriben en el canal de Debermergencies es un canal que solo utilizamos en caso de emergencia nadie escribe ahí si no estamos en el barro entonces sabemos que cuando alguien escribe ahí es que hay que estar pendiente y a partir de ahí lanzamos tres cosas en paralelo anunciamos de forma interna al negocio y al resto de la empresa que sabemos que hay un problema que estamos trabajando en ello por otro lado abrimos una llamada de Zoom para coordinarnos en tiempo real y en tercero alguien se encarga de tomar notas y tener un registro continuo de qué está pasando tenemos un log hemos mirado aquí esto parece normal hemos aplicado hemos aumentado el número de nodos etcétera etcétera esto va iterando vamos haciendo updates en el canal de interno y cuando arreglamos el problema lo notificamos damos por cerrada la incidencia más adelante que suele ser el día siguiente normalmente porque esos días suelen ser bastante intensos elaboramos otro informe que podemos llamar post-mortem pero bueno nosotros lo llamamos incident report que al final empieza por el impacto diciendo cuánto hemos impactado a nuestros usuarios o a veces si son servicios internos cuánto hemos impactado a el servicio que depende de nosotros tenemos el timeline también de eventos de lo que ha ocurrido y un análisis técnico de cuál ha sido el problema nos preguntamos varias veces esto porque de dónde viene de dónde viene hasta que sacamos el origen y al final una pequeña lista de acciones correctivas que hacemos a partir de ese momento este es el resumen del día del free day estuvimos ocho horas de llamada en cuatro conjuntos no paramos y para que os hagáis una idea de media hay como 20 personas en cada llamada entre 15 y 20 todos coordinándonos para intentar salir del problema pero tuvo algo bueno porque si os fijáis las horas van decreciendo cada vez éramos más rápidos de encontrar cuál era el problema y solucionarlo así que eso por lo menos está ahí cosas buenas también tener separados los servicios y tener la criticidad de cada servicio nos permitió ignorar por ejemplo los errores de servicios que no eran tan críticos y centrarnos solo en los críticos de hecho solo hay guardia para los servicios críticos o por ejemplo en el caso que os contaba al principio de intentar escalar y no tener suficientes recursos lo que hicimos fue bajar recursos de servicios no críticos para intentar escalar los otros porque como teníamos el problema del memory leak que arreglamos a posteriori daba igual o sea le podíamos echar todos los recursos que quisiéramos que le daba lo bien teníamos bastantes métricas las métricas que os he ido poniendo son las que las que vimos en ese momento de hecho las he rescatado del incident report que nunca viene mal repasar esas cosas en el futuro teníamos separadas por ejemplo métricas de la infraestructura para saber si lo que estaba fallando como por ejemplo en el caso de la base de datos que se nos quedó pequeña para ver rápido si el problema es nuestro de nuestro código o es un problema de la infraestructura eso nos vino muy bien y luego también teníamos métricas por ejemplo el ratio de request por segundo de errores por segundo de duración es importante destacar que las métricas las ponen los desarrolladores que va cada una en su servicio integrada que no lo hace ningún equipo externo y una de las cosas que no teníamos del todo bien es que claro tenemos servicios en diferentes idiomas lenguajes y cada uno publica las métricas como le daba la gana con diferentes nombres las veíamos todas en datadog pero digamos que solo el equipo era consciente de que dashboard tenía que mirar y que gráfico en concreto era el importante no teníamos una forma unificada de verlo esto también es importante que lo ha comentado también Edu que es la posibilidad de tener circuit breakers y exponential backup el circuit breaker lo que permite es dejar de martillar un servicio o sea si hay dos servicios que se comunican el cliente que está en el servicio A en un momento dado cuando recibe muchas respuestas con errores 500 deja de mandar siquiera la petición y devuelve internamente que ha habido un error para dejar de enviar peticiones a ese segundo servicio ese mecanismo lo teníamos para algunas cosas ya muy críticas lo hemos implementado en más sitios y el segundo es que si tienes que hacer reintentos y no puedes hacer circuit breakers por lo menos hacerlos de forma exponencial si tienes una avalancha de mil peticiones por segundo o las que sean pues no hacer la segunda reintento que no sean dos mil y ir haciéndolo espaciado en el tiempo eso también libera bastante de cargo esto fue una de las cosas clave que nos salvaron porque aunque os he dicho que estábamos completamente rotos durante ocho horas etcétera de llamada ahí estábamos trabajando en modo degradado es decir estábamos dando servicio realmente estábamos trabajando por detrás para intentar estar al cien por cien pero ya estábamos ofreciendo servicio lo que devolvíamos era lo que os he comentado antes puedes coger este vehículo va a llegar a seis minutos era mentira pero puede que llegue es la media puede ser y funciona y el precio ahí pone NA porque esa fue la primera vez que lo hicimos pero es más gracioso porque en Madrid sabíamos cuál iba a ser el precio el precio iba a ser cero entonces para ti tú lo veías y decías claro pues la estimación ha ido bien así que no fue perfecto después de esto cuando operamos bueno hubo otro modo degradado aquí también que fue el matcher la posibilidad de volver al algoritmo antiguo y seguir dando viajes que aunque fuera menos eficiente también funcionaba bien cuando el día terminó bueno no fuimos todos a dormir porque estábamos reventados al día siguiente nos dimos cuenta que habíamos roto todos nuestros SLA tenemos SLA internos no hacia el cliente final pero tenemos SLA de plataforma digamos y estaban rotos entonces decidimos parar todos los desarrollos decir bueno no vamos a sacar nada nuevo hasta que esto lo dejemos mejoremos todo lo que hemos visto que está mal y nos dedicamos durante dos semanas dos semanas y media a mejorar solo observabilidad el problema que os había comentado antes tener diferentes dashboards tener que saber que una persona te diga no mira este otro porque el otro está desactualizado esas métricas ya no las mandamos eso no vale tenemos que hacer que todos los servicios sean del lenguaje que sean manden las mismas métricas con los mismos nombres y que sea o sea que podamos verlo en un dashboard de forma rápida todos los servicios y lo segundo que también tuvimos muchos problemas fue que no sabíamos quien nos estaba haciendo las peticiones veíamos que había un aumento de peticiones brutal pero no sabíamos que servicio nos estaba llamando ni a que endpoint entonces para solucionar esto introdujimos una cabecera en todas las peticiones diciendo oye soy el servicio X y te estoy haciendo una petición algún equipo ha sido tan extremo como de prohibir todas las peticiones que no tengan esta cabecera no lo recomiendo porque la gente a veces tarda un poco en migrarse pero bueno una vez hecho fuimos capaces de tener una idea muy clara de quién estaba llamando a quién y ahora os voy a enseñar capturas de cómo funciona nuestra o sea qué pinta tiene nuestra observabilidad ahora que por cierto no es por decir nombres pero usamos Prometheus y Grafana eso es Golden Metrics las métricas estas clave que en realidad solo son tres es el número de peticiones por segundo el número de errores por segundo y la duración y la latencia de esas peticiones esas las que nosotros consideramos Golden como estas son las clave y todos tienen que llamarlas igual nos aprovechamos un poco de Prometheus que te permite renombrar métricas y agruparlas y de tal forma que si hay un servicio que todavía no la llama como tú quieres pues bueno la traduces a la métrica general y listo funciona y luego un segundo nivel en el que ya tenemos más información de cada servicio que nos dice por ejemplo las peticiones salientes y las entrantes a qué servicios van a qué endpoints de tal forma que si solo aumenta uno es muy fácil detectar este es un dashboard de Grafana en el que tenemos el SLA de dos servicios Auth y Driver podéis ver en el primero las peticiones por segundo en el segundo el ratio de errores y luego tenemos el uptime del día y de la semana lo bueno de Grafana que es hay como dos superpoderes que utilizamos mucho el primero era el de renombrar métricas que nos vino muy bien para que todos habláramos el mismo idioma la misma observabilidad y el segundo es el tener plantillas Grafana te permite definir un un único dashboard digamos bueno no sé cómo lo llame internamente pero luego eso se puede replicar para todos los servicios que utilizan las mismas métricas entonces haces el trabajo una vez y lo tienes para siempre estas son nuestras golden metrics por ejemplo que también van por servicio si os fijáis la primera línea también es Auth y la segunda es Driver tenemos ahí el balanceador también las peticiones por segundo porque también para detectar si el balanceador está teniendo problemas y un poco parecido a lo que teníamos antes el número de errores y la latencia y por último el drill down que es como ir más en profundidad en el servicio de vamos a ir si este servicio en concreto está fallando y solo este vamos a ver por qué y ya te metes como más en profundidad ahí vemos al principio se repiten un poco las mismas métricas y después tenemos las peticiones salientes entrantes y creo que más abajo también tenemos incluso métricas sobre el estado de los recursos de los nodos si tienen la CPU y la RAM correctamente vale esto es lo último ya que es que en Cabify hemos crecido mucho en cuanto a personas y en cuanto a servicios y antes teníamos todos un poco en la cabeza quien hablaba con quien ah si este servicio pasa por aquí esta petición pero era un conocimiento tribal y que realmente no estaba documentado en ningún sitio alguna vez lo intentamos documentar y se desactualizó rápidamente solo con relacionar las peticiones y decir quien está hablando con quien pudimos hacer en Grafano un gráfico que nos mostrara en tiempo real y se actualizase las relaciones entre los diferentes servicios y es este bueno estos son solo los del primer nivel digamos de criticidad este es el ratio de errores que por suerte está perfecto cuando hicimos la catura pero si hubiera algún error como por ejemplo aquí vemos que incrementa el tiempo y vemos que el servicio es el que está afectado y los demás que siguen detrás es tener más visibilidad todavía en la plataforma y entender también cómo funciona la comunicación entre los servicios entonces por resumir ya y nos vamos a comer pizzas tener una estructura organizada en cuanto a resolver incidencias el comunicarse de forma efectiva cuando las estamos resolviendo no culpar a nadie hacerlo de una forma ordenada eso es muy importante segundo tener un único punto de verdad de observabilidad eso es clave lo aprendimos ese día y desde entonces hemos bajado el tiempo de resolución a seis minutos lo acabo lo acabo de mirar mientras estaba esperando porque quería daros el dato de hoy entonces muy bien porque ese día tardamos más pero aprendimos y mejoramos luego tener alertas es muy importante tenerlas para que antes de que las cosas exploten te notifiquen si se va a llenar el disco o la RAM está al límite o ese tipo de cosas hay que tener alertas alertas en todo con cuidado también porque a veces puedes tener alertas que te generan ruido y realmente las alertas tienen que ser siempre accionables y de hecho nosotros normalmente las asociamos a un RAM Book es decir te estás quedando sin RAM pincha aquí para saber cómo añadir RAM esa es la clave y también tenemos en nuestra plataforma utilizamos Terraform entonces es también bastante sencillo poder cambiar nuestra infraestructura de forma un poco self-service estamos intentando mejorar el proceso para que sea más self-service todavía pero ya tenemos un nivel bastante bueno luego el modo degradado nos salvó la vida pudimos operar ese día gracias al modo degradado realmente o sea que tener un plan B y hacer que si puede ser se active de forma automática es lo mejor si no feature flags siempre que vamos a hacer una funcionalidad nueva pues lo que decía un poco Edu la sacamos desactivada con un feature flag y cuando el negocio dice oye que vamos a salir este día perfecto ese día el activo y probamos aunque por supuesto tenemos pruebas anteriores entornos de prueba etc y por último intentar ser buenos vecinos del ecosistema de la plataforma no martillar a otros servicios intentar tener un poco controlado eso el flujo de información tener buenos timeouts tener circuit breakers exponencial backups ser majo con los demás eso es importante y esto es todo lo que quería contar ¿alguna pregunta? hoy estamos desvelando secretos bueno se le ocurrió a nuestro CTO que está llevando el micrófono la realidad fue que la semana anterior tuvimos una caída muy gorda por el mismo servicio por el mismo problema y pensábamos que lo habíamos arreglado parcialmente el problema de la memoria pero no lo habíamos arreglado y en ese momento dijimos vamos a tener un free day la semana que viene vamos a poner en modo de razón bueno lo dijo Sebas pero nosotros llevaba razón y funcionó muy bien adelante bueno muchas gracias por la charla muy interesante quería saber si contabais con test digamos de estrés para vuestro sistema o si contáis ahora con test de estrés digamos peticiones masivas vamos lo que os pasó ese día muy buena pregunta no y sí como todo la realidad es que ahora mismo no tenemos test de carga o por lo menos no los tenemos de forma automática los hacemos a veces para un servicio concreto utilizamos alguna herramienta para estresarlo pero no tenemos digamos un estrés de toda la plataforma pero sí que es verdad que hay un equipo que se encarga de hacer QA automático y está haciendo un proyecto que lo llamamos Cavi City creo si no me equivoco que va todo sobre generar agentes y simular tráfico real en nuestro entorno de pruebas porque es cierto que es uno de los problemas que tenemos que nuestro entorno de pruebas no tiene ese nivel de carga ni de lejos y estamos trabajando ya en ello para hacerlo de forma automática que se pongan a pedir viajes que se pongan a cancelar que hagan lo que quieran un poco de forma aleatoria y poder hacer así pruebas de estrés así que está en proceso ¿más preguntas? Hola esta en realidad es una pregunta para tu compañero perdón que no me acuerdo el nombre el que habló antes Eduardo es para poner en tu padre Eduardo decías que era bueno que los equipos tuviesen autoservicio es decir que los desarrolladores pues montaran sus propias plataformas de forma lo más fácil posible yo veo un problema cuando levantas una máquina hacen falta pues a lo mejor un tipo de conocimientos que no son exactamente los mismos que un desarrollador por ejemplo pues el log de una base de datos el tamaño de el log de una base de datos mientras que a lo mejor pues un desarrollo pues tiene otro tipo de conocimientos como pues hacer los índices que las consultas vayan bien no puede suponer algún tipo de problema porque por ejemplo el desarrollador pues te hace las cosas y para que le vaya más o menos bien y resulta que luego se te llena el loco para hacer una cosa de estas le voy a ceder la palabra a Edu en un segundo pero te voy a contar primero nuestra experiencia porque nosotros ya estamos haciendo este tipo de cosas y como funcionamos es hay una persona que es experta en base de datos por ejemplo y lo que nos provee es un flujo en el que nosotros podemos definir queremos una base de datos MySQL y tenemos diferentes tipos y lo que nos pide por adelantado es hacer un pequeño análisis y saber cuántas peticiones va a tener qué tipo de datos va a albergar un pequeño análisis previo para que luego tú simplemente digas vale pues voy a pedir esta y la acción de pedirla y que se genere que sea instantánea nosotros no nos preocupamos de cuánto tiempo va a tardar simplemente le damos se ejecuta el pipeline y sabemos que cuando termine la vamos a tener y en ese sentido o sea el análisis sigue ahí es compartido hay una persona experta pero digamos que tú eres capaz de desbloquearte a ti mismo no tenés un bloqueo ahí no, bueno en realidad es más o menos eso y no es que ellos sean autosuficientes y tengan que crear la plataforma sino que un experto crea la plataforma para darle ese grado de libertad y luego entonces lo que ha dicho él pero además ha añadido que ya lo siguiente es que esa persona por ejemplo experta en base de datos cuando se está abriendo un nuevo módulo pueda estar ahí echando una mano para hacer una mentorización o sea todo ese expertise puede expandirlo y nunca van a llegar a ser a ese nivel pero en el mayor porcentaje de los casos van a ser completamente autosuficientes y bueno aún así los expertos siguen estando ahí pero no como una dependencia no como un bottleneck no como algo a lo que tienes que pedir igual puede decir oye pues para todas las migraciones las podéis hacer vosotros con este proceso excepto las que sean de más de este tamaño porque todavía no tenemos una solución suficientemente robusta entonces eso y expandir el expertise entonces vamos lo que acompañado gracias creo que nada solo preguntarte la parte en que mostrabais las métricas pero luego la parte en que mostrabais las relaciones entre los servicios y como se comunicaban eso entiendo que no grafana ni si es un plugin de grafana vale vale perfecto no no tengo los detalles al completo porque yo no lo hice pero sé que se genera de forma automática y cuando lo vimos fue como esto es lo que necesitamos porque ahí no salen todos los servicios pero tenemos como 50 entonces es muy difícil entender bien las relaciones entre ellos ¿alguna pregunta más? pues vamos a por las pizzas perfecto solo antes de de las pizzas recordarles que si si les parece interesante resolver este tipo de problemas que siempre estamos contratando en KB5 y felices felices de recibirlos del concurso para una camiseta tengo ganador Enrique González perfecto pues felicidades y adelante con la pizza lo hiciste muy bien lo hiciste muy bien lo hizo genial lo hizo genial